Bueno, entonces igual ya nada más para terminar este tema, bueno no sé qué tanto, pero estábamos sacando, digamos de manera explícita, cómo sería el algoritmo para calcular el gradiente a una instanciación de backpropagation para el caso de un modelo de red neuronal muy sencillo, de una capa oculta nada más, o sea digamos que es el modelo tradicional y llegamos hasta este punto, que igual fue el que ya no lo expliqué tan bien, porque ya estábamos acabando, ya se nos estaba acabando el tiempo, pero a lo que aquí llegamos haciendo regla de la cadena de gradiente ascendente es a observar cómo se vería la función de la aproximación lineal al cambio de la función de error, cuando cambiamos un poquito los parámetros, en este caso la matriz W1, que es el que hacía esta matriz por un vector para hacer el modelo lineal, y luego ya pasarlo por la no linealidad, y después de todo el show nos quedó que esta era la transformación, o sea que si hacíamos un cambio a H, o sea si nos movíamos, si le sumábamos a W1 esta H, este era el cambio en el error que íbamos a obtener, dada esta aproximación de primer orden con el gradiente, y pues nos quedaba interesante porque nos quedaba esta forma cuadrática, que para ver ese cambio, pues lo que teníamos que tener era esta forma cuadrática, pero también de aquí después lo que tratamos de hacer era cómo, pero digamos que yo ya al final lo que quiero es hacer gradiente descendente, entonces yo quiero tener el valor del gradiente, que a lo que se refiere es como que el valor que le tengo que sumar a mis parámetros para moverme en la dirección que voy a minimizar la función, o sea eso es lo que estamos buscando hacer, y pues aquí yo más o menos ahí moviendo las manos, nada más le estaba diciendo que aquí lo que podíamos ver que en esta forma cuadrática, es que cada valor de aquí de H y J, pues lo que se estaba modificando, era por el ZI, X, J de los vectores que estaban en este producto de la forma cuadrática, pero bueno también para ver por qué es eso, como pues es una forma de verlos, también regresándonos un poquito a la definición y cómo aquí ajustamos para observar esto, y lo primero de nuevo es que si lo que queremos es ver cómo es el cambio del error con respecto a la matriz esta de los parámetros, una forma que también lo pudimos haber hecho digamos manual, o sea si lo queremos observar de esta forma, es que el error vive en R nada más, es lo que hemos estado diciendo, o sea el error nada más vive en R y pues es este escalar que nos dice qué tanto error en el entrenamiento hay con respecto a lo verdadero. Y la matriz, qué es lo que queremos actualizar, que los parámetros que nos están definidos por esa matriz, también lo podríamos ver como un, pues como un, aunque está estructurado como una matriz y así están definidos los operadores, podríamos ver las entradas individuales de esa matriz, pues de manera individual, de una por una y ver cómo cambia el error cuando estamos cambiando cada una de las entradas de esta matriz, o sea ver de esta matriz como flatten, o sea en vez de verla como una matriz, nada más verla como un vector este aplanado y ver cómo las entradas de este vector afectan a la, o sea cómo es el gradiente de las entradas de este vector, cómo afectan al resultado ya este, al resultado ya final. Entonces si lo hiciéramos y aplanáramos esas entradas de ese vector y ver cómo afectan al resultado final o ya digamos al error final, pues es como ya vemos que resultaría esto, o sea que veríamos que cada partecita aquí aplanada de esto es lo que estamos multiplicando aquí por el cambio de L cuando cambia la entrada 1, 1, cambio en L cuando cambia la entrada 1, 2 y así sucesivamente. Entonces por eso podemos ver que ya este producto punto, si fueran todos los parámetros de la red neuronal, diré perdón, todos los parámetros de la matriz de manera individual, cuando los multiplicamos por el cambio de digamos que cambiarían esos parámetros en una dirección H, pues esto nos quedaría una suma sobre todas las entradas y sobre todos los cambios que tenemos aquí de la matriz W, pero si ya nos regresamos después de eso, o sea digamos que aquí cómo nos quedaría, o sea de nuevo para, o sea si ya hiciera este producto punto, o sea si viera, o sea de nuevo regresando a la definición, o sea si yo quisiera ver cómo va a cambiar el error cuando cambio mis valores de la matriz, ahora lo voy a ver aplanado, o sea voy a ver cada una de las entradas de mi matriz como una sola entrada, entonces esas las voy a acomodar en un vector y quiero ver cómo es el cambio de mi error cuando cambio estas entradas de mi matriz, y suponiendo que si tengo yo esos valores, o sea que yo si tengo esas derivadas, como calcularía ese cambio, pues sería como el vector gradiente producto punto con el vector hacia donde estoy moviéndome, estoy moviéndome, entonces si ya hago yo este producto punto, pues me va a quedar que es la sumatoria, igual si los organizo por matriz, I, J de la entrada I, J de esto, por la derivada parcial, pero sí con respecto al vector, al W, I, J, o sea digamos que esto es como si hubiera escrito el gradiente, como me hubiera gustado verlo, para saber cómo actualizar mis parámetros, ahora sí en dirección del gradiente que es esto que está aquí, pero después yo lo que estuve tratando de explicarles la vez pasada es que ya estoy comparando esta ecuación que es la que me hubiera gustado tener para saber dónde actualizar mis parámetros, con la ecuación que yo obtuve aplicando regla de la cadena y la estructura de los operadores, etc., que me queda de esta forma, pero si yo ya digamos mapeo esta forma a esta forma que está acá, ¿qué es lo que observo? O sea, ¿qué es lo que está multiplicando H, I, J en esta derivación de la derivada que yo hice con regla de la cadena y utilizando backpropagation sobre el grafo computacional, etc., yo lo que veo que está multiplicando H, I, J es Z, I, X, J, o sea, entonces aquí lo que extraigo es que esta derivada parcial del error con respecto a la entrada I, J de la matriz W va a estar dada por la multiplicación de la componente I del vector Z y la componente J del vector X, y entonces por eso que yo ya asocio que entonces el gradiente, pues va a estar dado su componente I, J, va a estar dado por esta multiplicación y que pues yo ya puedo calcularla así ya en general con esta operación del producto exterior, ¿no? y ya es con lo que voy a actualizar al gradiente. Entonces creo que está, lo expliqué un poco confuso, pero bueno, no sé si la idea es esa, ¿no? No sé quién diría, ¿el chavo quién es el que dice eso? No me acuerdo. ¿Quién dice eso? No se tengan preguntas o comentarios. Vamos, aquí abajo, la derivada es con respecto a L, ¿verdad? Sí, es la función de periodo. O sea, ya es la derivada del error con respecto a cada una de las entradas de la matriz de pesos, es esta W. ¿Faltó la qué? Del lado derecho, faltó la A. ¿En dónde? Ah, ok, sí, perdón. Gracias. Y digamos que esto nada más lo tomé así para tratar de extraer qué correspondería a ese gradiente cuando ya tenemos esta forma. Pero bueno, ¿no? Entonces igual ya para terminar esta parte ya dejarlos ser libres, que ya les prometí temprano y creo que ya me estoy… Ayer estaba revisando unas cosas y sí hay, de hecho hay hasta en la misma ayuda de PyTorch, ponen ligas a implementaciones sencillas de hacer diferenciación automática y lo ponen igual para entender cómo se hace la diferenciación automática en PyTorch, que es mucho más complicada y porque ya tiene que ser robusta, no tiene un chorro de cosas, pero hay implementaciones sencillas de diferenciación automática que ha hecho la gente, entonces también vale la pena echarle un ojo hasta como de tarea podría ser correr ahí ya los notebooks que ponen y tratar de entenderle a lo que está pasando allí. Y viene así en… A ver si nos sale algo que no debe. Me arriesgué a ponerle… No, eso no es… Hasta ahorita la había visto, por eso… Aquí está. Entonces aquí hasta… Bueno, este es uno, que es directamente en la página, pero por ejemplo viene un ejemplo de una implementación de una diferenciación automática en modo reverso que es este backpropagation. Entonces ahí viene… Entonces con lo que yo les di, lean esto, luego regresen a lo que yo les di, si es que creen que puede ser útil para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces valdría la pena aquí que le echaran un ojo. Hasta de nuevo, como les dije en las primeras clases, como parte de su proyecto, igual alguien podría hacer que… explicar así, no sé, en unas dos horas, alguno de esos diferenciadores automáticos que están allí, ¿no? Y tal vez utilizar eso para dar más detalles de diferenciación automática de PyTorch. Porque hay muchas cosas interesantes, ahorita lo vamos a ver para debuggear, por ejemplo, ahorita siempre asumí que ya estaba bien su gráfica, ¿no? Pero la verdad es que eso pasa rara vez, ¿no? O sea, rara vez uno tiene que ver que sí está haciendo todo bien, que los gradientes no se estén desvaneciendo y que entonces sí está haciendo bien la optimización y etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita ya para terminar con estas ideas de grafos computacionales y por qué es tan poderoso esto y por qué lo que he tratado también de enfatizar de que uno puede hacer el modelo que se le ocurra mientras se puede especificar con estos grafos computacionales y que ya la derivación automática para el gradiente va a estar automática. Entonces es por qué la razón, ¿no? Entonces lo que quisiera nada más ya terminar es agarrarse un... o sea, tratar de, aunque sea muy grandes rasgos, cómo es el algoritmo de backpropagation en un grafo computacional, cómo se haría, o sea, cómo sería ese algoritmo. O sea, de nuevo es algo con lo que empezamos, creo, en estas últimas clases que estábamos viendo grafos computacionales y lo que dijimos era, yo quiero que la entrada a mi algoritmo sea un grafo computacional que especifique el cómputo, o sea, que especifique el cómputo de dado una entrada, pues cómo es una salida y yo lo que quisiera es que dado ese grafo quisiera calcular después para cualquier nodo interno del grafo cuál es el gradiente con respecto a la salida, ¿no? A una salida L que en la mayoría de los modelos que tenemos ahorita esta L vive en R, pero de hecho sí se puede hacer para que también sea cualquier dimensión la que vive en la salida, ¿no? Entonces aquí, pues tenemos, todavía va a haber mucho más parte del grafo computacional que eventualmente va a llegar acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese algoritmo para calcular el gradiente para cualquiera de los nodos que tengamos aquí? Y qué es, o sea, qué, cómo se podría hacer para que sea así de general de que yo puedo construir cualquier grafo y poderlo, este, y poderlo calcular. Entonces, por lo que hemos visto, ¿qué se necesitaría? No sé, yo lo que quiero, por ejemplo, si quiero calcular el gradiente así para cualquiera de estos dos nodos o por ejemplo, supongamos que quiero calcular el gradiente de o sea, quiero calcular la derivada de L o sea, del error final con respecto a este tensor X2, ¿no? O sea, ¿cómo lo calculo? O sea, ¿cómo hago este cálculo? Yo lo quiero calcular para cualquiera de los nodos que están en mi grafo. ¿Y cómo sería este algoritmo? Entonces, como ya lo hemos explicado un poco pues sería hacer un recorrido hacia atrás en mi grafo dirigido a cíclico que está especificando el grafo computacional y la idea es que las derivadas con respecto al error final o a la variable final pues vayan propagándose a través del grafo y que yo a través de eso pueda hacer mi algoritmo. Entonces, vamos a ver qué eso, qué implica o sea, qué implica, qué conocimiento tienen que tener los nodos para poder hacer ese cálculo de la derivada para ya un nodo interno del grafo. Entonces, pues vamos a suponer, ¿no? O sea, ¿qué debe de saber un nodo, no? Entonces, por ejemplo, aquí lo primero es que para calcular este, el gradiente de, este que planteé de L con respecto a X2 pues necesita, necesita este nodo dos cosas, ¿no? O sea, qué necesita, qué era lo que dijimos que necesitaba saber para calcular ese gradiente. ¿Cómo calcularíamos eso? Por regla de la cadena, ¿cómo estaría definido esa derivada? Ahorita en este grafo lo que hay, y lo que traté de ponerlo es aquí es genérico, ¿no? O sea, ¿cómo pones aquí un grafo genérico? Entonces agarré un nodo interno que puede tener salidas, múltiples salidas y múltiples entradas, y entonces ahorita como que lo estoy tratando de enfocarme es a este, y cómo este, qué información le tiene que pasar a cualquiera de sus entradas para que ya el gradiente siga fluyendo y qué información le tienen que pasar los nodos o qué tiene que hacer con respecto a la información que le pasan los nodos que tiene hacia adelante para calcular el gradiente correspondiente. Entonces aquí, como dijimos intuitivamente y por regla de la cadena, para ver cómo afecta X2 a L, pues lo primero que tenemos que ver es cómo afecta, en este caso, Z a L, ¿no? O sea, tenemos que ver cómo la variable a la que afecta X2 afecta L y después eso por regla de la cadena de composición con qué? De cómo afecta precisamente X2 a Z, ¿no? Entonces eso es lo que tiene que calcular ahorita así en este grafo y en esta parte local lo que tenemos. Pero aquí hay dos cosas, o sea, aquí hay dos pedazos de información. Uno es local, o sea, uno es cómo afecta X2 a Z. Esto lo deben de saber de manera local estos dos nodos, ¿no? Como aquí Z2 se está calculando con una operación dada las diferentes entradas, entonces aquí este nodo Z sabe cómo calcular esta derivada, ¿no? Entonces cada nodo debe de saber, o sea, digamos que algo que ahorita ya como estamos definiendo aquí en el algoritmo, cada nodo debe de saber cómo calcular la derivada de él, cómo cambia con respecto a sus diferentes entradas. Y entonces esto va a estar dado de manera local por la operación que define ese nodo. Entonces digamos que esto es, lo voy a poner así, este es local y cada nodo debe saber cómo hacerlo, ¿no? Y esta parte de acá que es pues esa ya no es local pero ya es este la información que queremos al final, ¿no? Al final queremos que cada nodo sepa cómo cambia la última variable con respecto a él mismo. Y aquí lo que vamos a asumir es que de manera recursiva o por este recorrido inverso del grafo computacional que cada nodo cuando pues ya es lo que va a calcular y ya va a ser una información que va a tener disponible para transferir a los nodos que están atrás de él en esa dirección del grafo computacional. Entonces aquí lo que supondríamos es que esto ya está calculado y que ya lo tiene calculado aquí el nodo Z que ya lo calculó en este proceso y ya lo puede pasar hacia atrás, ¿no? Pero como aquí le estamos haciendo énfasis a ese nodo Z entonces aquí podemos poner o sea, vamos a tratar de calcular cómo sería el gradiente de L con respecto a Z, ¿no? Y también aquí cómo se tendría que calcular y es lo que no hemos hecho porque en el caso del grafo del grafo de la red neuronal era muy sencillo pero aquí cómo queda cómo quedaría ese cómo tendríamos que calcular ese gradiente y aquí la dificultad es que esta variable Z se utiliza en muchos paths de este grafo computacional o sea, lo que sale en Z aquí se utiliza para Y1 se utiliza para Y2 y se utiliza para Y3, ¿no? que es posible, ¿no? Y en muchos problemas o modelos de Deep Learning así pasa o sea, por ejemplo en los modelos de atención pues las matrices de pesos que se utilizan en el modelo de atención se utilizan en un chorro de veces en un chorro de lados entonces esto ocurre muy común, ¿no? Pero entonces ¿cómo se calcularía el gradiente de esta cosa? Entonces como lo vimos también hace tiempo ya para una sola variable vimos que si ya expandíamos el Jacobiano y etcétera pues lo que podíamos observar era que el gradiente pues era era un operador lineal pero también las diferentes fuentes de cómo afecta este a la salida se puede ver como la suma de cómo afecta en cada uno de los paths que tiene también igual ahí pueden regresarse un poquito y a lo mejor hasta lo podríamos hacer más formal pero creo que ahorita por lo pronto es suficiente entonces eso ¿a qué me refiero? de que para graficar esta diré para calcular este gradiente pues lo que vamos a hacer es vamos a sumar las contribuciones del gradiente que tiene sobre aquí sobre qué sería sobre todos los vecinos que están en el out degree bueno en el out nada más lo voy a poner así en el out del nodo Z o sea son todos los nodos a los que Z tiene flechas ese nodo o sea son todos los nodos que utilizan a Z como entrada para hacer su cálculo entonces sería la contribución de la derivada de todos esos nodos que tendrían entonces ya lo mismo que lo que hice antes o sea primero vería cómo ese nodo Y o sea cómo ese nodo Y afecta a L y luego por regla de la cadena pues vería cómo Z afecta a ese nodo a ese nodo Y donde de nuevo aquí Y está variando para todos los nodos que tiene que tiene de salida a este Z entonces ahora aquí igual podemos ver que este de Z en DY todos estos son información local o sea todo esto es una derivada que estos deberían de saber cómo calcular su derivada de ellos mismos cómo cambian ellos cuando cambia Z entonces esta es una información que ellos pueden calcular de manera local y la información del gradiente de cómo afecta a L con respecto a Y también es algo que se va a calcular en este camino inverso por gradiente descendente entonces cada uno de estos nodos lo que le van a mandar como mensaje a este Z pues va a ser este producto porque ellos son los que tienen información esta y también esta información y ya nada más lo que va a hacer este Z es acumular o digamos en este caso sumar todas las todos los todos los cambios que le están mandando por los diferentes caminos que vienen entonces va a sumar estos gradientes Z y ya todo esto es lo que ya ahora con con lo que él ya sabe hacer que es la derivada de sus entradas con respecto bueno cómo cambia él con respecto a sus entradas y ya es lo que le va a mandar aquí al nodo X y no sé si ahorita sí quede claro que entonces pues yo ya puedo hacer o sea mientras todos los nodos sepan cómo calcular su derivada con respecto a sus entradas que ya puedo hacer un algoritmo para calcular el gradiente de manera genérica para cualquiera mientras los nodos locales sepan calcular sus derivadas entonces si en el caso de PyTorch o de muchas librerías de ese tipo mientras estén utilizando todas las operaciones que están definidas en la librería pues ya por default ya saben cómo calcular sus gradientes entonces pueden hacer cualquier modelo que incluya multiplicación matricial y todo lo que esté ahí disponible lo van a poder hacer pero incluso si ustedes inventaran una nueva operación ahí medio mafufa que a veces sale porque uno puede inventarse sus propias matemáticas puede hacer sus propios axiomas y etcétera puede incluir toda la maquinaria que ya tiene PyTorch y nada más tiene que especificar cómo se calcula su derivada con respecto a las entradas que tenga entonces como ejemplo como ejemplo aquí así muy rápido que de hecho no está así pero porque todavía está más más básico pero supongamos que nosotros nos inventamos esta operación de linear o sea la operación linear que tiene PyTorch que es esta multiplicación de una pesos W por X más B qué es lo que debería de hacer o sea cuál es el gradiente con respecto a o sea si tuviéramos esa operación vamos a suponer que mi nodo o sea mi nodo este Z o sea como está definido Z es como esta linear y digamos las entradas pues para linear eran los pesos W el bias B y la entrada X entonces es un nodo que siempre tiene estas tiene esta forma o sea siempre tiene esta siempre tiene esta esta entrada pero aquí en mi algoritmo de gradiente ascendente entonces tengo que especificar qué es lo que yo te le tendría que mandar a W por ejemplo entonces qué le tendría que mandar a W este Z entonces por lo que vimos aquí en este en todo este chorizo que vimos la vez pasada es que para el caso del modelo lineal lo que le tiene que mandar a la matriz de pesos debería de ser el producto externo de de qué de de X que es su otra entrada que tenía o sea es como ya calculamos que era la derivada o sea era de X que es la otra entrada más Z que ahorita lo que lo que significaba aquí Z era el gradiente que le estaba llegando a él como como entrada entonces aquí como estaría definido como tendrían que definir esta función si si estuviera estuviera lo poniendo en su gráfico computacional o no existiera por alguna razón así en PyTorch pues es que cuando está pasando el gradiente a W lo que le tendría que pasar en este gradiente ascendente pues debería de ser el producto externo entre X y el gradiente de de cómo cambia este cómo cambia L con respecto a Z mismo que este como Z en este caso del modelo lineal pues es un vector es un vector que le podemos hacer el producto externo con X y ya esto es lo que tendría que cambiarle entonces él ya sabe cómo hacerlo mientras reciba la información del gradiente que puede recibirla de varios nodos pero entonces él nada más la va a sumar y ya esta suma es la que va a hacer el producto externo con X y es lo que le va a mandar a W y así sucesivamente entonces es interesante entonces si chequen de la ayuda de todas maneras se los pongo también en el en el grupo y ahora sí ya para terminar y dejarlos ir nada más la última moraleja es que es bien interesante porque esto ya el saber esto es muy útil por ejemplo también algo que creo que no vamos a ver pero también y lo recordé apenas ahorita porque me hablaron me escribieron para ver si podemos trabajar en algo de explicabilidad uno de sus compañeros entonces cuando se empezó a ver cosas de explicabilidad algo interesante era en visión o sea trataban de explicar cómo funcionan las redes convolucionales en qué se está fijando la red convolucional para decidir si es un gato o un perro lo que es la imagen de entrada entonces algo que empezó a ver la gente por ejemplo lo primero es decir como que cuál es la imagen perfecta de un gato o sea cuál es la imagen o sea cuál es la entrada que va a hacer que mi modelo con probabilidad uno porque estamos haciendo este entropilos y da probabilidades para las diferentes clases o sea que diga que con probabilidad uno o sea que él está completamente seguro que es un gato porque muchas veces cuando entrenamos al modelo con que la probabilidad sea mayor de 0.5 pues ya es lo que decidimos así es mayor que 0.5 que es gato pues ya decimos que es gato pero si yo quisiera ver cuál es la imagen así que él está cuál es el gato perfecto ¿qué harían? ¿qué tendría? ¿qué harían para hacer eso? ¿cómo? pues ¿unificar que es lo que hace que un gato se empate y el estato de alguna manera? pues si no digamos como que eso sería algo que nos ayudaría a decir pero ya aquí en este contexto supongamos que ya tenemos una red neuronal ni siquiera convolucional tenemos una red neuronal y que ya es bien chida o sea si tiene un error ya en validación de 0.0000001 tiene una precisión ya de 0.99 entonces ya estamos confiados confiamos en ese modelo o sea sí sí nos quedó bien chidito entonces este pero ahora ya les llega un quieren explicarlo o sea quieren ver tratar de entender por qué funciona y parte de su tratar de ver por qué funciona es decir o sea cómo cuál sería la imagen perfecta para un gato con respecto a ese modelo que ya es muy bueno para clasificar entre gatos y perros entonces es algo que fue investigación en su momento y por ejemplo como las primeras cosas que empezaron a hacer es decir pues voy a tratar de generar esa imagen que maximice la probabilidad de que la red neuronal saque uno o sea de que saque con mucha confianza que eso es un gato entonces ¿qué hacen? en vez de optimizar los parámetros de la red neuronal que es lo que hacemos normalmente aquí cuando entrenamos los modelos aquí decimos no vamos a dejar esos parámetros fijos o sea ya se entrenó el modelo y lo que vamos a entrenar es la entrada X o sea en esto todo esto que estamos haciendo vamos a entrenar la entrada X o sea vamos a ver cómo cambia el error cuando cambio yo la entrada X para tratar de que maximizar de que la probabilidad de gato sea la más alta entonces de hecho ahí no estoy haciendo nada no o sea nada más en vez de hacer este la optimización con respecto a los W o sea de usar gradiente descendente para aquí modificar va a hacerle más este el gradiente con respecto a W voy a hacer exactamente lo mismo pero voy a hacer X más el gradiente con respecto a X y va a ser del error se va a tratar de hacer este o aquí la probabilidad de que sea gato lo más alto posible entonces exactamente lo mismo pero lo que me voy a fijar o voy a tratar de modificar es el X para ver cuál es la imagen que maximiza que observo este que la probabilidad de gato sea 1 y ese paper fue famoso porque aunque ya ha habido algunas críticas pero porque la imagen óptima nada más eran las orejitas del gato o sea como que todo lo demás no le importaba o sea como que en lo que se fijaba era que las orejitas estuvieran así puntiagudas o de gato o sea no sé si no hay perro con orejas puntiagudas no, sí creo que estos japoneses rojitos sí son medio puntiagudas los este ¿cómo se llaman? los shiba para lo mejor en el dataset ese no había de esos shiba y no sé pero salió que ese modelo que era muy bueno pues se fijaba en las orejitas ¿no? y esto se puede hacer igual o sea podrían decirse bueno ahora ya tengo mi red convolucional ahora quiero ver qué hace cada uno de esos filtros de la red convolucional entonces quiero ver qué cada filtro que observa de la imagen también puedo optimizar la imagen pero no para que maximice la probabilidad de que sea un gato sino la probabilidad de que el filtro sea activo en algún sentido para tratar de entender qué están haciendo cada uno de los filtros de la que ya lo vamos a ver pronto de redes convolucionales entonces también o sea el entender estos grafos computacionales y que podemos calcular gradiente con respecto a la cualquier variable que queremos la que nos interese puede depender del problema que estamos resolviendo normalmente son los parámetros para entrenar el modelo pero por ejemplo aquí en este caso de explicabilidad puede que lo que entrenemos más bien sea la entrada crear la entrada perfecta para algún aspecto que queramos observar entonces también por eso es útil y también es útil ver los gradientes en diferentes variables entonces no sé si tengan preguntas o comentarios bueno entonces ya son libres ya casi di la clase completa pero bueno perdón gracias 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 Gracias.